Naruto System en One Piece capítulo 177. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Busosoku, Miriad Arrows perforando el corazón, Theater Street Line. Doflamingo gritó, y miles de pilares de hilos oscuros se levantaron en el suelo, como miles de dragones de inundación, como para destruir al oponente agotado. Entonces, ¿qué es eso? Los infantes de Marina en el acorazado vieron miles de pilares de hilo negro en la isla, que estaban extrañamente retorcidos como extraterrestres, uno por uno. Ni siquiera la atmósfera se atreve a respirar. Y Leijin está en estas cosas aterradoras en este momento, y traspasará el corazón con 10.000 espadas. En el momento crucial, se completó el sello de la mano Leijin. Estilo de madera. Juchu de dragón de madera. Wow. En un instante, un sonido ensordecedor de dragones atravesó el cielo, alcanzando solo el cielo. Un dragón de madera con espinas, que es varias veces más largo que su sanobo, salió de repente y voló hacia la cadena de buzoso kuaki del hermano Ming. Este dragón de madera es como aplastar malas hierbas secas, y aplastar la madera podrida generalmente, acompañada de ruidos violentos y golpes, destruyendo estas cuerdas negras como la boca del lobo y atacando al hermano Ming. Esto, ¿cómo es esto posible? Cuando el hermano Ming se sorprendió, se apresuró a reunir muchas líneas a su lado, línea blanca del escudo de buzoso ku. La cuerda de tono negro se envolvió con fuerza, como un gran huevo de hierro. El dragón de madera se estrelló, rompiendo directamente el huevo de hierro en pedazos. El dragón de madera sufrió un gran impacto y defensa, y de repente desapareció en el vacío. Entre. Cuando volví a mirar al hermano Ming, ya estaba cubierto de moretones. Puede, odioso. El hermano Ming se limpió la sangre de la frente y miró con amargura a Leijin flotando en el aire. En este momento, debido al nivel anormal del ataque de los dos, casi la mitad de la isla ha sido destruida y el resto no ha sido destruido, e incluso ha entrado agua de mar. El cuerpo del hermano Ming, hay gotas de sangre goteando en el suelo. Este WoD Dragon Jutsu es el truco único de First Tocage Senju a Shidama, es WoD Ninjutsu, el segundo más fuerte en estilo, WoD Human Jutsu primero, Senju pertenece a Senjutsu y no a la categoría de Ninjutsu, cuando ejerce un poderoso y formidable poder, incluso es comparable a Tailet Beast. Pensando en ello justo ahora ese movimiento, Doflamingo todavía tiene temores persistentes. ¿Qué tipo de monstruo es este mocoso? Después de eso, Leijin cayó lentamente del cielo o al suelo y le dijo al hermano Ming. En este caso, estamos parejos, señor Don Quixote. Después de escuchar esto, Doflamingo lo miró con una mirada traicionera. H.M.P.H., es menos hipócrita ahí dentro. ¿No eres mejor que tú? De hecho, en comparación con el hermano Ming, que ahora está cubierto de hematomas, la lesión que sufrió Leijin en este momento es solo Llobizna. ¿Es ese el caso? Pero, parece que no estás en un gran problema. En este momento, Leijin miró y dijo con una sonrisa. Mocoso maloliente, no seas orgulloso, el hermano Ming estiró las manos a ambos lados y dijo solemnemente. A continuación, te haré saber qué es el miedo y prepárate para ir al infierno. Capitán de la túnica blanca Leijin. Hace unos días, Marine at Quarters Marineford. Según la información traída por el vicealmirante de Leijin y la información que recopilamos, Vergo está decidido a ser el cuadro más alto del ejército del corazón rojo de los piratas de Don Quixote. Sengoku lo recogió. Un documento de papel inútil fue entregado a la boca de la cabra, y la cabra abrió la boca para comer. Entonces Sengoku dijo, Doflamingo ha llegado al punto de no tener oportunidad. Se atreve a colocar a su propia gente en nuestro marine. Esa gente debe ser eliminada. Como decimos, el vicealmirante Mole entró. El almirante Lord de la flota, recibió la información más reciente. Después de que descubrimos la identidad de Vergo, Doflamingo escapó del reino de Dressrosa hace un día. Según una fuente, corrió en dirección a Gran Mamá de Totoland. B. ¿El sitio de Charlotte Lin Lin? ¿Para qué va allí? Garp entró mientras hablaba. Mole. Señor Garp. Al escuchar lo que dijo Mole, el almirante de la flota Sengoku se puso a pensar profundamente. Miró cuidadosamente el mapa del mundo. Garp dijo. Incluso si Doflamingo está expuesto y huye, Doflamingo debería correr hacia Bestias Kaido, ¿cómo puede ir con la Gran Mamá? Él no tiene nada que ver con la Gran Mamá. ¿Cuál es la relación entre el hermano Min y la Gran Mamá?